Te puedo decir que estoy hoy aquí Como quien casualmente pasó y quiso darte un abrazo Te puedo decir tal vez que ando bien Y esconderme las ganas que traigo de estar en tus brazos Y marcharme callando el deseo que traigo por ti Que traigo por ti Yo puedo fingir que estoy hoy aquí Como un gesto de fe y cortesía sellando el pasado Y hasta puedo hacer creer que ando bien Y que puedo gozar de la vida sin verte a mi lado Y marcharme tragándome en seco estas ganas de ti Más de gaño si no digo que estoy moño y quiero rumba contigo Más de gaño si no digo que estoy moño y quiero rumba Rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Más de gaño si no digo que estoy moño y quiero rumba contigo Más de gaño si no digo que estoy moño y quiero rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Se te ha pegado un mal genio Rumba contigo Y eso es por no andar conmigo Rumba contigo No te me pongas arisca Rumba contigo Solo quiero ser tu amigo Rumba contigo Más de gaño si no digo que estoy moño y quiero rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Yo podría dejar que pasaras o pasar yo así nomás Pero tú dime, dime tú ¿Cómo le llevo a comprar a este corazón impedido? Tú dirás que soy un desajustado Tú dirás que soy un desajustado ¿Cómo le llevo a comprar a este corazón? Tú dirás que soy un desajustado Tú dirás que soy un desajustado Más de gaño si no digo que estoy moño y quiero rumba contigo Más de gaño si no digo que estoy moño y quiero rumba Rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Ay, yo quiero ser admirado tu príncipe, tu mendigo Ay, pa' que rumbe como rumbe mami se vuelve a decirlo Rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Rumba contigo Ay, yo la llevan a mirar el patio así amigo Ay, yo la llevan a mirar el patio así amigo Rumba contigo Venga, me voy a seguir haciendo papá, que me la voy a ir loca pa' Oye, mi vida, es el que es el que es el que es el papá, igual que tú Te puedo decir que estoy hoy aquí Como quien casualmente pasó y quiso darte un abrazo Te puedo decir tal vez que ando bien Y esconderte las ganas que traigo de estar en tus brazos Y marcharme callando el deseo que traigo por ti Aosador